Vamos a compartir ahora la información que resta en este bloque y tiene que ver con la respuesta que le va dando los abonados, los asociados de la cooperativa a esta propuesta de participar a los cursos gratuitos que se ofrecen por parte de la cooperativa y que tiene implicancia directa en el aprendizaje, por un lado, de electricidad domiciliaria, como es lo que vamos a compartir a continuación, pero saber que también siguen abiertas las posibilidades para seguir participando en lo que refiere a los adultos mayores con respecto al uso de las nuevas tecnologías. Compartimos la experiencia porque vamos visitando los cursos, charlamos con los vecinos y esto nos dicen. Sí, aspectos básicos, muy poco contenido teórico, muy práctico y bueno, tratar de brindar el conocimiento necesario para que puedan o realizar una reparación en la casa o por si alguien hace hacer una reparación o se conozcan de qué está hablándole la electricidad. ¿Es necesario tener conocimientos previos? No, para nada, es algo muy básico, así que tratamos de hacerlo muy práctico para que la gente entienda, como se lo tenemos a ellos acá, hoy día que vinieron sin conocimientos, y bueno, vas viendo que van pudiendo de a poquito armar todo el circuitito y todo lo que le propusimos nosotros en un apunte y bueno, en el dictado de las clases. Bien. Tanto para hombres como para mujeres, ¿hay límite de edad? No hay límite de edad, a partir de los 18 años para adelante, la edad que tenga no importa, así que tratamos de adaptarnos a cualquier tipo de edad. Es más, hay cursos que hay mezclados, gente muy joven con gente más grande, así que no hay ningún problema. Son varios los que están capacitando, vemos el pizarrón también, ¿en la misma clase se hace tanto lo teórico como lo práctico? Sí, se arranca con dos clases teóricas, en la cual involucra un poco lo que es seguridad eléctrica primero, después todo lo que es el sistema de protecciones, como es disultor, térmica y puesta a tierra, que en eso hacen mucho hincapié en todas las clases, y después de evacuar todo tipo de dudas que ellos tengan, se arranca directamente la parte práctica. Estoy aprendiendo algo siempre nuevo, siempre lindo, esto es algo que a mí me gusta mucho, así que bueno, vamos a practicar después en la casa de uno. ¿Cómo te entraste de los cursos y qué te motivó a venir? Porque siempre me gustó la electricidad, entonces digo, bueno, ahora me enteré de los cursos para la cooperativa, me anoté y acá estoy. ¿No te da miedo la cuestión de la electricidad? No, si sos consciente, no, si sos tranquila y ves todo como nos ha explicado acá el profe, no. Bueno, y en su caso, ¿cómo se ha enterado y qué lo motivó a venir a los cursos? Me enteré a través de la página de la cooperativa, que estaba por implementar estos cursos, y desde temprano me inscribí y bueno, desde ese lugar me llamaron y por supuesto concurrí gustoso. Yo creo que al revés de ello, la desconfianza que le tengo al miedo, que le tengo a la electricidad hizo que me acercara a tomar parte de esta capacitación. Por otro lado, me resulta muy interesante porque mi tarea es fundamentalmente intelectual, así que poner manos a la práctica en cosas como estas me resulta sumamente interesante y desafiante también. Además, recomiendo este tipo de cursos, en lo personal me han resultado o me está resultando sumamente interesante, me reitero en ese concepto, debido a que es fundamentalmente práctico, de modo tal que uno no se aburre o se duerme en una clase tomando nota de algo que después va a tener que repasar. En este caso, como el fundamento es eminentemente práctico, creo que la memoria gráfica hace que uno fácilmente recuerde qué es lo que ha hecho en la clase. Por eso los veo muy interesantes. Gracias.